¡Vamos a América! ¡Vamos a América! ¡Vamos a América! ¡Vale! 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 ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? América y Chivas se enfrentan en el Clásico Nacional. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a de allá si crees que las Chivas vencerán a la América. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que las Águilas de la América vencerán a las Chivas. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, crack, suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno, cracks, continúas con la actividad de la jornada número 10 con el partido de la jornada, el Clásico Nacional. Las Águilas de la América reciben en cancha el Estadio Azteca a las Chivas en punto de las 9 p.m. en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Guardianes 2020. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido bastante motivados, ya que la jornada pasada por fin lograron sacar los 3 puntos. Cuando visitaron al equipo de Necaxa, después de ir perdiendo 1 a 0, le dieron la vuelta al marcador y terminaron ganando este partido 2 a 1. Ahora llegan bastante motivados y tratarán de sacar los 3 puntos y hacer lo propio cuando visiten a la América en el Estadio Azteca. Por otro lado, amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas. La jornada pasada recibieron también en cancha el Estadio Azteca al Toluca. En esa ocasión, amigos, tanto Diablos como Águilas nos hicieron daño y al final decidieron dividir puntos. El partido terminó 1 a 1 y ahora, cracks contra las Chivas, las Águilas llegan a este partido con varios juegos sin perder. Esto, amigos, les podría ayudar ya que en el Azteca son una verdadera fortaleza y tratarán de sacar los 3 puntos cuando reciban la visita de Chivas. Y bueno, amigos, el partido correspondiente al Clásico Nacional entre Chivas y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN a partir de las 9 p.m. hora de tiempo del Centro de México y a partir de las 7 p.m. hora del tiempo de California. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides esperar un buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.